con fecha del miércoles 2 de junio de 2021 y tomado de contexto Tucumán punto com con el título es la mayor estafa en la historia de Tucumán el drama de Intes Life luego de presentar todos los detalles de las historias particulares de algunas personas que colocaron y perdieron su dinero con Intes Life este artículo dice considero que estamos ante la mayor estafa ocurrida en Tucumán por agentes extranjeros asegura el abogado Alfredo Aydar su estudio jurídico representa a decenas de tucumanos que han sido víctimas de este ardis financiero algunos con inversiones de hasta 80 mil dólares aunque la mayoría rondan entre los 10 mil y los 5 mil dólares explica en una apreciación de un monto global de esta estafa acá estaríamos hablando de que si todos denuncian podría llegar a superar los 5 millones de dólares sólo en la provincia de Tucumán lo de Intes Life es una organización criminal perfecta si te pones a analizar se trata de un grupo de personas que estaban todo el tiempo tratando de demostrar solvencia liquidez algarabía alegría todos son jóvenes bien parecidos vestidos de una manera similar atrayentes en las redes en las redes sociales influencers como se los llama esto generaba que parte de la comunidad diga es imposible que esta persona me falle o me lleve a hacer algo que no sea serio sumado a la necesidad de la gente generada por la crisis de la pandemia el mensaje que dan es muy claro si lo analizamos quédate en tu casa y gana plata mientras el estado te dice quédate en casa para cuidarte del virus estos te dicen quédate en casa y gana plata explica el letrado quien advierte que el peligro todavía no ha terminado ya que los miembros de esta red internacional continúan operando actualmente se están ofreciendo charlas vía zoom y a través de vídeos siguen motivándolos el letrado se mostró confiado en el accionar de la justicia y llamó también al poder político a tomar cartas en el asunto ya que según advierte dada la magnitud de la estafa esta podría derivar en grandes situaciones de violencia entre tucumanos estoy convencido de que la justicia tucumana en su totalidad tiene conocimiento de la situación y que va a ser inflexible y ejemplificadora por el daño hecho a una sociedad que ya viene golpeada por la pandemia todo el arco político tucumano debería tomar su responsabilidad en este asunto esto es algo que ha venido a agravar la pandemia porque han utilizado el dolor de la gente para en vez de traer el mensaje de la solidaridad trajeron el mensaje de la usura la especulación y el sálvese quien pueda entre amigos y vecinos el artículo finaliza diciendo muchos de los que cayeron todavía están enseguecidos aún siguen diciendo el líder de la empresa y no este delincuente muchos no quieren caer porque esta gente vende sueños y al ser humano vos le das esperanza y sigue creyendo acá en materia legal la unión hace la fuerza y hoy hay que decirle a los tucumanos que no tengan miedo ni vergüenza de denunciar a estas personas hay viejitas que han vendido las joyas de la familia y están llorando en estos momentos esta es una lucha que debemos llevar adelante entre todos insta alfredo a que se sigan sumando las denuncias de las víctimas de esta gran estafa me gustaría leer sus comentarios y opiniones como siempre les he dicho lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender si educarse en el tema del bitcoin y las criptomonedas si te gustó el vídeo de hoy recuerda suscribirte al canal darle a la campanita para que sepas cuando sale el próximo vídeo regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este vídeo con algún amigo o familiar así que nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y y